Y en otros temas, durante esta semana hemos registrado varios inconvenientes en instituciones públicas de Medellín. Cajas llenas de tabletas sin estrenar por falta de internet, colegios nuevos con grietas y filtraciones de agua, y ni qué decir, de los establecimientos educativos de más de 20 años con problemas en su infraestructura. El poco presupuesto asignado para el mejoramiento de instituciones educativas de Medellín ha prendido las alarmas entre padres de familia, rectores de colegios y concejales de la ciudad. Paola Molina, a propósito de esta situación, ¿cuánto presupuesto asignó la Alcaldía de Medellín este año para esos mejoramientos? Catalina y televidentes, muy buenas tardes. La Alcaldía de Medellín asignó 4.700 millones de pesos para el mejoramiento en la infraestructura de los espacios educativos. Sin embargo, según las autoridades de la Secretaría de Educación, lo requerido son 50 mil millones de pesos. Es evidente el deterioro de varias instituciones educativas en Medellín. Ante la necesidad de invertir en ellos, se avecina una inyección de capital. La inyección, para que realmente podamos cumplir con unas expectativas altas y unos buenos logros en el tema de lo que se requiere, es que la inyección tiene que estar por encima de los 15 mil millones de pesos. 4.700 millones de pesos que tenemos ahí, más unos 15.300 millones de pesos que nos va a llevar a tener 20 millones de pesos, que yo estoy plenamente seguro que nos va a ayudar este año, este año, a solucionar lo más prioritario, más importante. Con la EDU, ya se están interviniendo algunas instituciones educativas. En este momento están interviniendo, como les decía, 93, y básicamente tenemos destinados 13 mil millones de recursos que ya están apropiados y que en este momento se están invirtiendo para generar estos mejores espacios, tanto en techos, pisos, como restaurantes escolares. Sin embargo, el presupuesto asignado hasta el momento no solventa ni la mitad de los daños. Para reparar, mejorar, ampliar todas las infraestructuras de las escuelas y colegios de Medellín, de las instituciones educativas, en este año solamente hay 4.600 millones de pesos. Es una cifra irrisoria, con eso no se hace absolutamente nada. Por lo tanto, le estamos diciendo al alcalde, alcalde, si queremos intervenir las escuelas y colegios para que tengan mejores ambientes escolares, mejores ambientes educativos, hay que invertir un promedio de 50 mil millones de pesos al año. Según el Consejo de Medellín, de 420 instituciones que hay en la ciudad, 220 necesitan ser intervenidas. En asocio con la EDU se han asignado 13 mil millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura de unas instituciones educativas que se priorizaron en el municipio. En total serán 93 que se pretende estén listas en los próximos tres meses. Los llamados de auxilio de este colegio por fin fueron escuchados. Ya les entregamos las sillas, en este momento el informe que tengo es que todos tienen sus sillas universitarias y además de eso estamos haciendo en esa institución específicamente obras de mejoramiento de infraestructura por más de 200 millones de pesos. La reparación de este colegio en Belén es una de las que se ha priorizado. De momento se trabaja en la renovación del alcantarillado y del coliseo. Porque por aquí he pasado una quebrada, entonces tenía muchas humedades la escuela. Estaban como taqueando como los baños, pero más que todo me imagino que debe ser por la estructura que debe estar ya muy vieja. Otra institución pendiente de inversión es el Colegio Alejandro Echavarría en Buenos Aires. Lleva cerrado más de dos años y su deterioro llegó a tal punto que debe ser demolido. Estamos terminando ya todos los diseños, van a pasar a la aprobación por parte de la curaduría. Ya tenemos destinados 7 mil millones, que es un rubro muy importante. Y esperamos prontamente iniciar trabajos, no solamente de emolición, sino también de infraestructura. La institución educativa será construida de nuevo por problemas en su estructura de sismo resistencia. Además se pretende albergar mayor número de estudiantes. A pesar de la priorización de 93 instituciones educativas para el mejoramiento de su infraestructura, en Medellín hay registradas cerca de 420, de las cuales gran parte requiere apoyo financiero. En la información que registramos por el momento, sigan ustedes con más de hora 13 noticias. Curimiento total. Paola, gracias. Una buena tarde.